Mucho se ha hablado en los últimos días acerca de este invierno que llegará oficialmente el 20 de junio. Los meteorólogos aseguran que este mes de junio será uno de los más fríos de los últimos 30 años y que registrará pocas precipitaciones. Según los expertos, durante esta semana se producirán temperaturas bajas y muy bajas a partir del jueves y durante el fin de semana, especialmente en el sur del país. Los meteorólogos no se han puesto de acuerdo en cuanto al trimestre de invierno, ya que para Nubel Cisneros, pronosticador de Monte Carlo Televisión, tendremos un invierno frío y largo que se extenderá hasta finales de agosto. En el medio se producirá un alto porcentaje de heladas y se observará el ingreso de varias olas de aire polar con mucho frío en la región, con temperaturas que tendrán registros históricos. Sin embargo, para Mario Videgain, el asesor de la dirección del Instituto Nacional de Meteorología, el mes de junio va a estar más frío de lo normal, así como mayo que estuvo 2 grados por debajo de la media. Videgain discrepa con Cisneros en cuanto a la extensión de las temperaturas bajas extremas. No cree que vayan a continuar en julio y agosto, ya que considera que allí tendremos condiciones de normalidad para el invierno. Con respecto al frío del pasado mes de mayo, Videgain usó como ejemplo el registro de temperaturas en el departamento de Rivera. En esta zona del país, el promedio mensual fue de 12 grados con decimal 3. Una medición igual a la de mayo del año 1988, la más baja desde la década de 1950, cuando se comenzó a llevar registros de temperaturas. Gracias. 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 Gracias.